La estrella es contigo, yo quiero, quiero, mi amor, púlpura de mi amor, amo de mi vida No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa Yo vivo contigo, contigo está mi corazón Si te quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Porque tiene que separar, contigo está mi corazón Me traje el cuerpo y alma, tengo querido, ya no estarás más en mi vida Me traje el cuerpo y alma, soy tempartida Me tengo querido, me tengo querido, contigo está mi corazón Y llévale toda la vida Me tengo querido, es la verdad de una pasión Cuando se entrega el corazón, me tengo querido ¡Suscríbete al canal!